Los tangos siempre fueron una señal de discusión y una percha en el escote bajo la nuez Sueca vestida de pebeta teñida y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado mostrando al compadre el cuero picoteado Y yo que sé cuento lo cuanto más al ver la cirra que bailó llorando Y pensar que hace diez años fue mi locura Que llegué hasta la traición por su hermosura Esto que hoy es un cascaco fue la dulce metedura donde yo perdí el honor Que chiflado por su belleza le quité pan a la vieja miserruín y pechador Que viví sin un amigo, que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo Cuando se fue Nunca pensé que la vería en un requierca y pache tan cruel como el león Pero nada sería igual Mire si no es pa' suicidarse que por este cachivache sean lo que son Fiera venganza la del tiempo que le hace ver desecho lo que usó a vos Él tiene años tocando a las nueve en punto No se va a perder No se va a perder No se va a perder El trato es simple, solo adultos que le joden la vida a los menores. El trato es simple, solo adultos que le joden la vida a los menores. El sobre siempre trae lo mismo adentro. La foto de la víctima. La foto de la víctima. Yo no noto en el periódico de lo que pasó. La foto de la víctima. El hijo de puta que le hizo daño. 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 Gracias. 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 Ha llegado la hora de que se haga justicia. Si arrastraré por este mundo La vergüenza de haber sido El dolor del ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Y yo no pude contener Esa noche dudé por un momento Pero él, de todos, era quien más se lo merecía Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprenda El valor que representa El coraje de querer Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle La vieja calle donde le codijo Suya su vida Suyo es su querer Bajo el burlar Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ve Volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errarse en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que yo notara vez Tengo miedo de el encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mis oñías Pero el viajero que huye Tarde o temprano No tiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondidas De esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano C崩adas Tarde o temprano De喔